¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos ya mastografía que se va a instalar con rayos X, pero hay que poner una pared y esa pared tiene que ser de plomo para que no afecte a la gente. Ya tenemos electrocardiogramas también que se va a instalar mañana mismo para que se empiece a dar el servicio. Pero lo más importante para nosotros, que es un orgullo para ser obreros y gente temista, es que en este edificio no se cobra absolutamente nada para que los atiendan a todos ustedes. Esa es la labor que hacemos, a obsequiarles una canasta básica y una leche. Les pedimos, por favor, que con orden lo vamos a hacer. Hoy vamos a estar viniendo con ustedes. Es la primera vez, pero de aquí vamos a cuatro colonias más a hacer lo mismo, a obsequiarles eso, para que puedan tener algo el día de mañana. Les damos las gracias por habernos atendido y recibirnos, pero que quede claro, no pedimos que cada vez que nos formemos, nos entreguen la cadencial de electores. No, pues para mí es excelente, porque muchas personas necesitamos este tipo de ayudas. Yo le comentaba aquí al señor Vasconcelos que yo personalmente le doy las gracias, que Dios le bendiga, porque hace unos días atrás yo fui a los consultorios de CTM. Excelente, muy bien me atendieron. ¿Qué tipo de servicio le dieron? Yo fui a consulta familiar, pero era la primera vez que yo iba, soy mamá soltera. Y yo no tengo otros tipos de, no tengo seguro, no tengo... ¿Le cobraron? No, no me cobraron, no me cobraron y muy bien la atención. La verdad, hasta donde yo tengo conocimiento, la CTM siempre ha apoyado mucho a la familia. La verdad me parece muy bien todo el acto que están haciendo. Pues ayuda, porque ya ve cómo está la situación. Pues qué bueno que van a ayudar a la gente, porque está el desempleo, estamos desempleados, no hay trabajo y también le pedimos apoyo con seguridad. Porque nos hace buena falta acá y pues qué bueno que ayuda a la gente, que se vea que el trabajo que está haciendo la CTM en esto, y lo mejor todo que es sin fines políticos, porque no hay campañas electorales, no hay nada y el señor Vasconcelos siempre nos ha ayudado. Pues yo primera vez que estoy recibiendo este beneficio, porque no habíamos agarrado nunca, yo nunca había agarrado nada, pues, hasta ahorita. Sí, pues está muy bien porque hay muchos niños que no tienen, está bien que les den a las que necesitamos todas. Que vengan, que sea dos veces acá, a regalarnos un poquito. Porque es una muy bonita organización y el señor tiene sentimientos para todos.